Estamos aquí con Carlos Mancilla, a ver, Claudio dijo que se tiene que hacer una tarjeta desplegable por el cargo. Secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Tomá, ese es Carlos Mancilla, el doctor Carlos Mancilla. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos. Bueno, gracias por venir. Te vamos a preguntar de cooperativas, pero ya que está un poquito de política también, pero tenemos que empezar a hablar del trabajo que estás haciendo, muchos viajes, vinculaciones entre cooperativas. Lo último, anduviste por la zona, ¿por dónde anduviste ahí con el tema vinos? Nosotros, cooperar la Confederación de Cooperativas, tenía un rol de representación de las cooperativas de Argentina, en muchas cosas. Una de esas, la parte internacional, es la que a mí me toca, ya hemos estado acá a veces. Recuerdan que una vez traje una botellita de vino, decíamos que iba a ser el primer vino que se vendía en Vietnam. Bueno, así es. Lo vendiste. Salió vendido, no vendimos nosotros, nosotros hacemos los contactos, es verdad, luego las empresas se hacen negocios entre ellos, pero FECOVITA, la Federación de Cooperativas Vitivinícolas, con un cartel enorme de la República Argentina, por primera vez han vendido un container en Vietnam. Es el primer vino argentino que se vende en aquella latitud en la historia. Correcto. Hay gente que se pregunta, Carlos, ¿la cooperativa siempre nacen desde un problema de cierre de alguna fábrica o algún lugar, o la cooperativa va más allá? ¿Se pueden crear cooperativas? Sí, nacen de muchas maneras. Pensá, Cecilia, que en Argentina hay cooperativas que tienen más de 100 años de creadas ya, y otras muy nuevitas. Es una forma jurídica que permite a un grupo de gente, decimos nosotros, satisfacer alguna necesidad. En algunos casos se ha dado en los últimos tiempos, en problemas de crisis, para conseguir trabajo o mantener su fuente de empleo. Como por ejemplo, en Tandil es famoso ya el caso de Impopar, ¿verdad? Una empresa que quebraba, los trabajadores estaban condenados a buscar trabajo en otro lado, cosa que iba a ser muy difícil, o usar la figura cooperativa para por lo menos sostener el empleo y tratar de hacer crecer la empresa. Esa es una manera. Pero hay otros, por ejemplo, y es muy novedoso, y en Tandil se está dando muy bien, estudiantes de ciencias informáticas, los famosos informáticos en Tandil, que hay, dicen, más de 2.000 trabajadores o estudiantes que trabajan en esto, que incluso no terminan la carrera porque aprenden más en su trabajo que en la universidad, a veces la universidad se queda atrás en conocimientos, y forman cooperativas de trabajo. Entre muchos hacen trabajo que solo no podrían hacer, o incluso lo están haciendo con cooperativas similares de la Argentina, que hay una federación, varias de ellas, o incluso en contratos afuera del país. ¿Y jurídicamente tienen más beneficios formar una cooperativa? Podrían hacer una sociedad anónima tranquilamente, una SRL, sino que eligen por su forma de trabajo y el conocimiento que tienen. En la cooperativa funciona todo igual que cualquier otro tipo de empresa, pero las decisiones se toman por cabeza, o sea, un voto por persona, independientemente de la plata que tenga puesta en el proyecto. En otras empresas, en una sociedad anónima, por ejemplo, se vota en base al dinero que cada uno puso. Claro, el porcentaje que tiene. Entonces, el porcentaje aquí es uno por cabeza. Entonces, hace a veces, para algunas personas es un modelo bueno, para otras no, pero hace más horizontal la toma de decisiones. Que voten uno por cabeza no quiere decir que después ganen todos lo mismo, porque si cada uno hizo más horas de trabajo, en este caso estoy hablando de lo informático, o puso conocimientos que de él son diferentes, entonces puede ganar diferente. En una empresa, el que barre el piso tiene una calidad de trabajo diferente quizás al jefe de personal que tiene a cargo los sueldos o las remuneraciones de todos los otros. También están en una cooperativa, votan lo mismo en la asamblea, tienen un voto cada uno, pero la tarea que realizan es diferente y, consecuentemente, pueden ganar diferente. Sí, sí. Otras cooperativas, las de productores, por ejemplo, aquí en Tandil un montón de productores agropecuarios, ¿qué hacen? Le piden a la cooperativa después que le almacene sus granos y que los vendan en el mismo momento, le compran fertilizantes, compran más barato entonces, porque al comprar entre muchos... Un grupo. Entonces, depende del modelo de cooperativa, el tipo de la actividad que se desarrolle, es como nació. Claro. A mí me toca participar, y siempre con mucho orgullo, en la cooperativa Falucho, de vivienda. Tenemos más de 3.000 viviendas construidas. Ahora, originariamente era un grupo de personas que tenía necesidad de comprar una tierra, dividirla y con un crédito que tenían construir su casa. Así nació. Bueno, así nació hace casi 50 años ya. Sí, sí, y hoy es una empresa de construcción, digamos que ha abarcado diversas áreas. Hoy en día, con el paso del tiempo, se ha profesionalizado la administración. Hoy estamos, vamos a hacer la refacción del Teatro Cervantes, por ejemplo. Sí, señor. Para todos los tandilenses es algo, bueno, icónico, ¿verdad? Y lo bueno, creo yo, es que en definitiva, que sea cooperativa del lugar, permite saber el flujo de fondos, eso, dónde está, la ganancia, dónde queda. Con la municipalidad, por ejemplo, estamos insistiendo en que haya más compres cooperativas, es decir, que le compre la municipalidad a cooperativas de producción que hay en la ciudad. Claro. Analizar el flujo económico. El amanecer, por ejemplo. Vos sabés que si compras dulce de leche el amanecer, lo pagás X precio, prece de dinero, se distribuye entre los trabajadores que son aquí de la zona. Entonces, hay una democratización y el compre local, el compre cooperativo, igual hace que el flujo de dinero quede en la propia zona. Carlos, ¿cómo se percibe el mercado, la Argentina cooperativa hacia el exterior? Trabajo en el cual vos estás ahí muy empapado. ¿Qué es lo que resulta, qué es lo que no resulta todavía? ¿Cuáles son las perspectivas? Nosotros tenemos un programa de incidencia en el exterior que es novedoso para la confederación, pero lo estamos haciendo y en principio estamos haciéndolo con las cooperativas grandes, las que ya están vendiendo afuera, esta que te digo, Fecovita, pensemos que el 30% de los vinos que se consumen en Argentina, 30%, son hechos por cooperativas. Es muy importante. Entonces, el vino Toro, famoso vino Toro, pero es el Estancia Mendoza, el Canciller, que son todas... Perdón que estamos haciendo un poquito de publicidad, ¿no? Pero ya vendrán. Ya vendrán. Ya vendrán. Pero quiero decirte que el 30% es una participación muy importante en la Argentina. Bueno, también están vendiendo afuera. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es pedirle a esas empresas grandes que de pronto se acompañen con alguna pequeña del sector. El vino se vende muy bien con aceitunas o con tomate de titurado, que hacen otro tipo de productores que están en cooperativas. En Capital Federal se están abriendo algunos locales de productos gourmet o productos con trazabilidad. El consumidor hoy quiere saber de dónde viene esa lechuga, quiere saber que esté ambientalmente correctamente hecho. Bueno, las cooperativas tienen un gran rol en eso, en abrir mercados directos al consumidor, digamos, entre el productor y el consumidor. No sólo para productos gourmet, sino también para productos tradicionales. Es la idea de tratar de que haya nuevos canales de distribución, que no sea hoy el sistema argentino de distribución de alimentos está muy concentrado en pocas firmas. No sólo productores, sino también de supermercados o los grandes canales de acceso. Carlos, está Carlos Mancilla con nosotros de la Confederación Cooperativa Argentina. ¿Está bien dicho así? Cooperar, sí. ¿Hablamos un poquito de política? Hablemos, con todo gusto. Pero después de la pausa. Lo hacemos el claro, te iba a decir, relajémonos. En el próximo bloque, así charlamos más tranquilos. A ver cómo sigue la cuestión, Carlos. ¿Cómo no? A ver, nada, buena perspectiva. Hacemos una pausa, ya seguimos. Muy bien, seguimos charlando con Carlos Mancilla. Bueno, ya charlamos del tema cooperativa, que es lo que lo tiene en esta etapa de la vida. Pero, bueno, has tenido una amplia trayectoria desde la política local. ¿Quién le dice que vuelva en algún momento? Claro, todo puede ser. Yo tengo el recuerdo de sus bromas que hacía cuando era concejal. Cuando era concejal. Bueno, ha dejado... Lo bueno es que se acuerden, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Después, el contenido, algunos dicen que a la larga no importan. No hablemos, no hablemos de contenido. Pero era muy de hacer bromas. Y cómo ves, como te preguntó Claudio, la política local? Bueno, nosotros concretamente, una de las tareas, decía, del movimiento cooperativo es tener relaciones con los gobiernos. En muchas cosas se pueden hacer más y mejor si hay apoyo del Estado. Con eso tenemos mucha expectativa, siempre mirando a ver quién va a gobernar. Bueno, Argentina está... Estaba muy complicado, Argentina, ¿verdad? Ahora, fíjense ustedes, vemos los países limítrofes que estaban tranquilos y se los veo que están mucho más complicados ellos ahora que nosotros. Bueno, en el gobierno de Macri se abrió mucho la exportación. Sí, sí, pero digo, como país, ¿verdad? Las noticias de Argentina siempre fueron malas o en el último tiempo, los desacuerdos. Ahora, si yo comparo hoy con las noticias de Bolivia, de Chile, digamos, de Colombia, de Brasil mismo, ¿verdad? Vemos que a veces las situaciones no son tan estables, como pareciera. Quizás nosotros, como tuvimos elecciones rápido y, bueno, y se resolvió de un lado o de otro. Ese conflicto social pareciera que hoy en Argentina está más tranquilo porque, bueno, hay un cambio de gobierno, ¿no? Respecto a lo que el cooperativismo ve, bueno, siempre hay expectativas de que sea para mejor y en lo personal, porque aquí estoy hablando de cosas personales, bueno, esperemos que se cumplan las promesas, ¿no? ¿Cuáles fueron las promesas? Bueno, los candidatos en campaña suelen ser bastante parecidos todos. Ahora, después hay que cumplir, ¿no? Me parece que yo soy un convencido del cooperativismo, con lo cual no dejo de separar esta cuestión de lo que decía hoy, por ejemplo. Me parece que el Estado tiene que mirar más al compre local, a las pymes, fomentar a la creación de empleo, más que el negocio. Yo hoy en Argentina no puede ser que si uno tiene dinero el negocio es a qué banco voy. Y en verdad uno debería estar pensando en la producción. Bueno, pareciera que en esto de vivir con lo nuestro otra vez, de la imposibilidad de tomar créditos en el exterior, hagan que haya que agudizar el ingenio. Creo yo que Fernández tiene una gran responsabilidad, tiene poco tiempo, me parece, también. Digo en el sentido que se genera expectativa y muchos argentinos hoy están esperando resultados ya mismo, ¿verdad? Y por eso digo esa diferencia entre qué se dice en la campaña y qué se hace después. Me parece que esto del Consejo Económico y Social, o de un diálogo productivo, un acuerdo de precios, o sentar a los empresarios con los trabajadores, y el tercer sector, llamado las ONGs, las cooperativas, las mutuales, me parece que es algo que hay que hacer. Nadie salva al país solo, me parece que la última experiencia del presidente Macri, que era como una gran esperanza y la sola llegada de alguien nuevo arreglaba las cosas, vemos que no fue así. Con lo cual el síganme, que no los voy a defraudar, es una frase muy vieja y que nunca se cumplió. Nunca funcionó. Me parece que lo peor es la desilusión, ¿verdad? Yo he encontrado mucha gente que dice, yo le puse fichas y la verdad que estoy desilusionado, gente grande, digamos. Que hoy te digan que los números de Argentina van a tener que pasar 10 años para que volvamos a estar como hace 10 años, son 20 en total. Entonces me parece que si no hay algo muy genuino, muy sincero, incluso que nos digan, mire, ¿sabe qué? Se terminó el dinero, ahora hay que pensar en otra cosa, en trabajar, ¿no? Carlos, y a nivel local, ¿cómo viste lo que pasó en Tandil? Digo, Lungui nuevamente. Bueno, yo a Lungui lo admiro ya, porque me parece que va a llegar a su final como él quería, quedándose todo el tiempo máximo que pudo. Tiene, me parece, una gran responsabilidad, que es generar una sucesión. Ojalá en estos cuatro años que tenga se abra más, se abra en el sentido de, por ejemplo, eso que fue el acuerdo del Bicentenario, que se presentó con cosas muy abiertas, la verdad que se dejó planchado por las elecciones, algunos dicen que no se lo quiso utilizar porque para que no fuera algo de campaña, pero fue algo de campaña, pero me parece que vamos necesariamente a eso, tendría que él tener una mayor apertura, digamos, hacia otros sectores políticos. Y su dilema, me parece, es cómo sigue. Él ya sabe que termina. Bueno, yo pondría énfasis en que termine lo más ordenado posible. Digo, creo que el esquema, el funcionamiento de la municipalidad está muy amoldado a su figura, a su persona. Tendría en estos cuatro años que ir perdiendo ese personalismo y que ya no sea solo lo que Miguel quiere. Por suerte, él tiene mucho empuje, entonces sigue insistiendo, pero me parece que no hay, o tiene su nuevo gabinete, un desafío de ser más los secretarios que el intendente mismo, ¿no? Darle su impronta. ¿Y cómo ves, digamos, esta oposición con Iparraguirre al frente que logró unir, la verdad, algo que parecía impensado? Rogelio hizo un gran trabajo, y una muy buena elección, me parece a mí también. Y ahora tiene, bueno, también de su lado, el desafío de contener, de continuar competitivo. Me parece que se preparó muy bien para la elección, ahora tiene un desafío también, ¿no? De mostrarse, yo diría, bueno, ya estamos hablando del post-lunguismo, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que Miguel Lungui no va a tener otra nueva re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-elección. Entonces, el mismo dilema que tiene el radicalismo de Tandil para ver, bueno, quién sigue, me parece que del lado del peronismo... ¿A quién ves? ¿Lo ves a Nicolini? ¿Lo ves a Frolic? ¿Lo ves a...? Sí, sí, sí. Los jugadores me parece que son estos también, ¿sí? Y me parece que el que menos se equivoque, el que sea más abierto también, ¿no? Tanto del oficialismo como de la oposición, me parece que hoy hay que buscar sumar gente, ser abiertos. Porque ya los gobernantes que hacían todo bien y perfecto ya no hay, me parece. Fíjense los problemas que hay en otros países, nosotros mismos, ¿verdad? Teníamos a un presidente Macri que ganó una elección muy bien, la de mitad de términos, sin embargo, termina perdiendo en la supuesta re-elección que ningún presidente ha perdido. El ciudadano está más exigente, ¿sí? Y ya los partidos políticos en sí mismos no garantizan nada. Me parece que el que tenga la virtud de llamar y ser comprensivo va a ganar. Es la política que viene. Y después hay un cambio generacional también, ¿verdad? Rogelio, Marcos, los que se dicen, son de otra generación, ¿verdad? Somos de otra generación. Y me parece que eso es muy bueno también. Carlos, gracias. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Que anden bien. Igualmente, el doctor Carlos Mancilla, charlando un poco, bueno, de las cooperativas, trabajo en el cual él se encuentra ahora abocado, y un poquito de política, ¿eh? No queríamos desperdiciarlo.